Hoy llego que yo le batallé un buen rato pa' llegar aquí Y sé que aún me faltan metas por cumplir Y sigo buscándome un mejor porvenir Hoy busco crecer y ya perdí la cuenta desde que empecé De todas esas veces que me tropecé La vida no ha sido sencilla, eso lo sé En el camino muchos amigos tope Y el más amigo en los tiempos malos se fue Y yo soy aquel que de nadie ha de depender Pues sin ayuda solito me la rifé Y en California seguido me ven En la tierra del tequila me la paso bien a gusto y relajado A veces para el desestrés Mi madre y madre del cielo me ve Un gran dolor en mi vida Cuando perdí a mis dos viejos El respeto por ellos me lo gané La luz de mis ojos ha sido mi hija, mi vida la doy por él Con humildad no me deslumbro un papel que compra amistad El que se arrima con cara de falsedad El que se arrima con cara de falsedad Sigue siendo el mismo de hace un buen tiempo atrás Cabe mencionar mi compa Ángel en las malas siempre está Igual mi compa Puga no se queda atrás Mis tres carnales brindan apoyo de más Allá en mi rancho alegre jalo la abandona Iniciales donde me doy una encerrona Disfruto el ching porque sé que la vida es coreta Mi cuerno recortado es el que el hombre porta Y a veces me ven en mi tropona O en un Mercedes allá por el boulevard Seguido me miran pasar tranquilo y sin levantar olas Soy aquel que salió a buscar mejoras Y aquí me ven alivianado Pero sigo siendo el mismo Y a los míos los recuerdo a todas horas Víctor por nombre no hace falta el apellido Pa' aquellos que me conozcan